Curiosidades sobre los ajolotes mexicanos. Se trata de un anfibio de cabeza ancha, ojos redondos sin párpados, extremidades cortas y bráqueas externas plumadas que sobresalen de la parte trasera de su cabeza, lo que les otorga un peculiar aspecto. ¿Sabias que el ajolote mexicano tiene la gran capacidad de regenerar cualquiera de sus miembros si estos han sido amputados? Y no solo dotan a estos nuevos tejidos de una estructura idéntica a la anterior, sino que además, ésta logra volver a ser completamente funcional, incluso puede regenerar un riñón, los pulmones y hasta el corazón. El albinismo en los ajolotes es una condición causada por un gen recesivo que se transmite a la descendencia cuando ambos progenitores son portadores del gen causante. Es común encontrar ajolotes albinos entre la diversidad de colores que pueden presentar estos anfibios, como el negro y el marrón. Además, a diferencia de otros anfibios, nunca deja su etapa acuática. Siempre es un bebé. El hábitat de los ajolotes es el agua por lo que a pesar de tener los pulmones desarrollados, no los utilizan para respirar, sino que obtienen el oxígeno del agua a través de las branquias y la piel. Finalmente, aunque son fascinantes, están en peligro de extinción. ¡Protejamos a los ajolotes! Si te gusta este contenido, no olvides de darle a like y suscribirte.